Con motivo de la celebración del Diwali o Festival de las Luces Hindú, la Plaza de la Nogalera de Torremolinos ha acogido el Diwali Festival, organizado por la asociación Indian Community Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos. Esta fiesta, que da la bienvenida al Año Nuevo Hindú, ha permitido disfrutar de una gran variedad de actividades. Esta tarde tenemos preparado un fashion show, unos bailes que van a hacer los jóvenes de nuestra comunidad y aparte de eso también un workshop para que la gente también puedan participar y bailar. Y aparte de eso, pues tenemos la comida india, tenemos henna, aparte de eso también hemos montado un fotomatón para que la gente puedan vestirse como indios, sin pluma. y luego pues tenemos el DJ para que la gente, los que quieran bailar, pues que lo pasen bien en la fiesta. La celebración ha contado con la asistencia del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, que acompañado por otros representantes de la Corporación Municipal, ha podido comprobar el éxito de convocatoria. Es para nosotros un gran placer y nos hace mucha ilusión poder celebrar con la comunidad hindú esta fiesta que ya no es solo para ellos, sino es una fiesta para todos los de Torremolinos. Celebramos el Dival y con ellos somos muy felices y honrados de poder estar hoy celebrando, como dijimos el año pasado que lo íbamos a hacer, que nos gustaba compartir esta fiesta no solo con los vecinos, sino con los turistas y los que nos visitan. Creo que a lo largo de los próximos años esta fiesta va a ser una referencia, una referencia para toda la provincia de Málaga y vendrán mucha gente a celebrar el Divali en Torremolinos. Ya forma parte de nuestra cultura, de nuestro ser y quiero felicitar por ello todo el trabajo de la comunidad, de los directivos, de la dirección que ha hecho posible esto y lo que queremos precisamente es celebrar, ser felices en este día y hacer una apuesta por la paz, por la integración de los pueblos y dejar atrás en un día de hoy lo malo que existe en la humanidad y que podamos compartir juntos y felices este día. ¡Feliz Divali, felicidad y salud para todos! Torremolinos cuenta con una importante comunidad hindú de unas 600 personas. Tanto ellos como el resto de vecinos y turistas han podido disfrutar de esta celebración, con la que todos se han podido sentir como si estuvieran en pleno corazón de Bombay o Nueva Delhi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!